mono planetario quien 231 perfeccionó con el fin de jugar produciendo la ilusión sello el proceso de la magia con el tono planetario de la manifestación me guía el poder de la autogeneración en la que te reconozco valoro y respeto martes 9 de enero del 2018 tenemos el día del mono planetario la jun chu en el kin 231 perfeccionamos para mejorar nuestra comunicación expresarnos de mejor manera no tomándonos ciertas situaciones de la vida tan en serio riendo jugando el mono chuen es el sello solar número 11 de los 20 sellos solares mayas el mono entra y sale de la ilusión maya en sánscrito significa ilusión vivimos en el mundo de la ilusión en el mundo de maya no todo es como nos han hecho creer llegado el momento de despertar y esta experiencia es como un sueño va a pasar como muchas otras a veces nos perdemos en ciertas situaciones los días mono es probable lo improbable si algo que no esperaba sin esperado llega a suceder lo mejor es reírnos elevar la vibración de otra manera en sombra nos podemos perder verdad y enojar y molestar más y entre más nos molestamos usualmente suceden cosas más tensas el mono entra para ayudarnos a reír a no tomarnos la vida tan en serio a veces pareciera que nos como se dice nos ahogáramos en un vaso de agua hay personas que realmente están pasando situaciones densas entonces agradecer sanar nuestra niña nuestro niño interior herido que a menudo en la infancia todos hemos pasado situaciones densas quizás cuando éramos niños se nos suprimió de alguna manera si sentíamos que por ejemplo los niños que dicen es que estoy viendo un amiguito imaginario los adultos no es imaginario nada más está como que no y realmente hay otras densidades pero vamos suprimiendo eso y luego ya nos cuesta si con la cuestión científica que ayuda muchísimo pero al mismo tiempo nos han hecho creer que si no lo ves no existe básicamente absencia de prueba no es prueba de absencia ser como niños sanar esas heridas y sanamos ríete juega se nos enseña que como adultos tenemos que ser muy serios esto no es cosa de niños esto es serio y entonces como que reír no perdernos el tono 10 en numerología maya las dos barras es el tono para perfeccionar la manifestación perfeccionamos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del viento y lo hacemos a través de la energía de el mono siempre podemos perfeccionar mejorar lo que hacemos personalmente me gusta mucho ver de que manera puedo mejorar el video o cualquier cosa una imagen sonido edición con algo también evitar irnos al extremo y querer perfeccionar todo que sentimos que nunca es suficientemente bien y nada más nos sentimos mal hacerlo mejor pero mejorar hacer lo que amamos la manifestación te gusta lo que estás manifestando en tu vida honestamente si la respuesta sí sigue haciendo lo mismo si no toma diferentes decisiones cambia tú no van a cambiar las cosas ni se van a acomodar a como queremos la mayoría así nos autoengañamos toda una vida y ya cuando termina nos damos cuenta que el cambio es en nosotros la definición de insanidad hacer lo mismo y esperar un resultado diferente a menudo pensamos así oh no esta relación va a cambiar eventualmente este trabajo se va a mejorar todo no cambiar lo que nosotros podemos y lo que no podemos cambiar aceptarlo una de las causas del sufrimiento mayores es no aceptar lo que vivimos no nos gusta queremos algo diferente tomó a toda todo el universo sincronizarse para llegar a este momento y nosotros lo queremos cambiar nos guía la energía de kawak de la tormenta la tormenta es el sello solar 19 la tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza su origen es muy humilde son gotas de agua una tormenta tranquila ayuda a nutrir dar vida pero una tormenta cuando se junta con otros factores se puede volver un huracán una tormenta de cambio estamos en tiempos de cambio de grandes cambios aceptar el cambio a menudo sentimos que el cambio produce dolor nos cuesta porque somos criaturas de hábito nos gusta mantenernos en una zona de comodidad el cambio no produce dolor es la resistencia al cambio cuando resistimos aquello que resistimos persiste en directa proporción como lo resistimos fluir la vida es un cambio continuo no hay dos momentos iguales irrepetibles por eso lo más valioso es el aquí y ahora la tormenta cataliza acelera procesos se aceleran procesos para que se dé nuestro cambio personal a veces pueden ser fuertes hay ciertas tormentas que nos toca vivir ciertos dramas pero hay otros especialmente en lo familiar que nos vemos involucrados debido a ciertas creencias la mayoría sentimos que es un deber involucrarnos en todo lo familiar soportar todo lo que nos haga la familia porque es la familia hay familias tóxicas hay personas tóxicas por lo tanto si deseas tener paz y armonía que tormentas te tocan y no puedes evitar y cuáles si puedes evitar no te sientas mal cada quien tiene un camino aceptar el cambio y canalizar la energía porque si cuando aparece la tormenta se puede sentir mucha energía la energía busca una forma una manera de expresión si no se canaliza podemos sentir emociones tensas molestia enojos depresión y es porque la energía se bloquea canalizarlas caminando en actividades físicas artísticas creativas seguimos ya casi finalizando la onda encantada del viento estos 13 días se nos invita a prestar atención a nuestra comunicación con los demás y nuestra comunicación interna como nos hablamos expresar realmente ser asertivos decir lo que sentimos sin molestarnos ni ponernos sumisos especialmente en la relación de pareja familiares ciertos muy recomendable expresar buscar el tiempo adecuado y hablar del corazón sin molestarnos ni nada porque a menudo es el tono lo que llega a que otra gente se moleste y todo entonces prestar atención a eso prestar atención a nuestra dualidad somos duales tenemos luz tenemos sombra recordar nuestra somos seres espirituales teniendo una experiencia física pero nos enseñan que somos seres físicos que tienen experiencias espirituales de vez en cuando esta experiencia nos ayuda a alcanzar mayores niveles de conciencia gratitud infinita nuevamente luz paz amor y sobre todo entendimiento en el camino si te interesa una lectura de tu carta natal maya conocer más las tendencias nada te define más que tú pero hay tendencias conocer tus dones desafíos propósito archivo pdf y video visita factor maya.com nuevamente luz paz amor y sobre todo entendimiento en el camino en la que hay un junacú eva maya y mago chau y Gracias por ver el video